Hola amigos, si quieres que la verdad salga a la luz, y también si quieres que Beiza y Mukader dejen la serie, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. ¿Saldrá a la luz la verdad? ¿Gulsum le contará todo a Cian? ¿Morirá Daga? ¿La serie se trasladará al fin de semana? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. En el nuevo episodio de la serie Bright, Cian se aferrará a la vida por el amor de Anser, porque Cian ama a Anser más que a su propia vida. Con la recuperación de Cian, Anser volverá a cometer error tras error, porque Anser pensará más en el bienestar de Beiza que en ella. Y Anser dirá que Beiza merece estar casada con Cian. Entonces, el divorcio de Cian y Anser pasará a primer plano. Pero si Anser no deja a Cian, en este proceso le aguardarán grandes peligros, porque Nusret matará a Anser y provocará su fin. Anser también morirá y dirá adiós a la serie. Pero no olvidemos esta posibilidad. Si Anser deja a Cian, Nusret dejará de matar a Anser. Pero esta vez, el amor de Cian y Anser terminará. Entonces Beiza intentará separar a Cian y Anser con mentiras. Las mentiras de Beiza darán resultados exitosos al principio. Al final, Anser dejará a Cian por Beiza. Cian también sufrirá de amor y estará triste. Entonces se revelará el verdadero rostro de Beiza. Porque Gulsum irá a Cian y le dirá que Beiza no está embarazada. Cuando Gulsum revele la verdad, Cian irá tras la verdad. Cuando Cian descubra esta verdad, responsabilizará a Beiza. Aunque Beiza miente, Cian no le creerá. Entonces Cian agarrará el cabello de Beiza y la sacará por completo de su vida. Así que habrá muchas sorpresas agradables en nuestra serie. ¿Por qué Anser y Cian se volverán a encontrar? De hecho, durante este proceso se entenderá que Anser está embarazada. Pero, por el contrario, si Beiza llega a un nuevo acuerdo con Gulsum, Gulsum no le dirá la verdad a Cian. Como resultado, Anser se divorciará de Cian y se lo entregará a Beiza. Dado que Anser quedará embarazada durante este proceso, el bebé de Anser nacerá sin padre. Nuestra serie se transmitirá todos los días de la semana por ahora. Pero si la audiencia de la serie cae, nuestra serie se trasladará a los fines de semana. Espero que nuestra serie se reproduzca todos los días de la semana y que en la serie se muestren episodios llenos de amor. Entonces, ¿crees que Culsum le contará todo a Cian? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección amigos, para más vídeos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho, nos vemos de nuevo.